Conoceremos el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población. Estudiantes universitarios son reconocidos con el Premio Municipal del Deporte 2017. La UAM, Simbestab y Comecit desarrollarán un proyecto a escala mundial. Coordinará UAM, Trabajos de Conservación en Nevado de Toluca y Parque Hermenegildo Galeana. Esto es Enjambre Universitario. Les damos la bienvenida al Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población que este año celebra su 25 aniversario. Y en Enjambre Universitario nos unimos a los festejos. Es de esta forma como iniciamos este programa. Mi nombre es Lorena Graniel y me da muchísimo gusto saludar a Dayana Pérez. Gracias Lorena. Este centro es reconocido en los ámbitos nacional e internacional por la calidad y los aportes de sus actividades de investigación y su compromiso con la generación de conocimientos en aspectos sobre la realidad sociodemográfica y sus desafíos en el pasado, presente y futuro. De esta manera iniciamos Enjambre Universitario. ¡Comenzamos! El Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población inició sus actividades en mayo de 1993 como respuesta a la necesidad de estudiar los cambios provocados por un intenso crecimiento y movimiento poblacional en la entidad. Soy el doctor Jaciel Montoya Arce, coordinador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Reconozco en ustedes el interés por ese tipo de programas universitarios. En esta ocasión voy a abordar la historia del Centro de Estudios de la Población que tengo a bien coordinar. El Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población se creó en el año de 1993 de tal manera que hoy estamos conmemorando los 25 años de la creación de nuestro Centro de Investigación. A lo largo de este periodo, pues el Centro ha abordado diversos temas de la situación demográfica del país y en particular del Estado de México. Cuando se creó el Centro, la población total del país rebasaba ligeramente los 81 millones de habitantes. Hoy, según la encuesta intercensal del año 2015, nuestro país rebasa los 119 millones de habitantes. No solo es el volumen, sino que también ha cambiado la estructura demográfica del Estado de México y del país. Entonces, en materia de número de hijos por mujer ha disminuido mucho porque el nivel de escolaridad de las mujeres ha cambiado mucho. Dicen los demógrafos que la mejor medida para bajar el volumen de la fecundidad de las mujeres es la escolaridad. A mayor escolaridad, menos hijos por mujer. Y a la inversa, en el caso de las personas mayores de 60 años y más, en el año 90, el Estado de México tenía una población adulta mayor de 60 años y más que por rondaba cerca de los 500 mil personas. Hoy en día, esos 500 mil se triplicó por tres. Rebasamos el millón y medio. Más de un millón 500 mil personas tienen 60 años y más. Esos son cambios muy drásticos en la estructura demográfica del Estado de México. Esos asuntos de volúmenes globales los hemos estudiado. Le hemos dado seguimiento también a otra particularidad demográfica, que es el asunto de la migración. Los mexiquenses se han estado yendo del país hacia los Estados Unidos de Norteamérica en busca de nuevas oportunidades de trabajo, porque la capacidad de absorción laboral ha disminuido. Estamos convocando a un congreso internacional para las fechas del 18, 19 y 20 de abril, al cual todos ustedes están invitados. Es un congreso de asistencia gratuita, ponencias gratuitas. Aquí no cobramos que nuestra universidad es la universidad pública del Estado de México. Acá los esperamos para el congreso próximo en esa fecha. Entre sus objetivos se encuentra realizar investigaciones de carácter multidisciplinario e interdisciplinario que contribuyan al avance del conocimiento en el ámbito de la población del mundo, el país y en particular del Estado de México, proporcionar servicios y asesorías profesionales a los sectores público y privado, entre otros. Mi nombre es Juan Gavino González Becerril, director de la revista Papeles de Población, que edita el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy es una revista de carácter científico, publicada desde 1994 a la fecha, y en ella se han publicado una gran cantidad de artículos, alrededor de 900 artículos están escritas en su página y alrededor de 1.500 autores han colaborado en ella, de distintas nacionalidades, destacando Europa, Estados Unidos, América Latina y México principalmente. La revista está indexada en 20 índices nacionales e internacionales, y es una de las revistas de mayor consulta en el área de ciencias sociales. En 2016 se bajaron alrededor de 700 mil artículos en tan solo un año, y en 2017 se reportó Redalí que habían bajado alrededor de 300 mil artículos, y es una revista cuyo factor de impacto es el más alto, por lo menos en el área de ciencias sociales, el indicador más reciente, lo pone por arriba de convergencia, es decir, tres veces más el índice de citaciones, ocho veces más en relación al trimestre económico, y alrededor de cuatro veces más en relación a la revista Perfiles. Es una revista que se ha posicionado a nivel nacional y a nivel internacional, y bueno, es una gran vitrina, y en ella se ha posicionado no solamente la universidad, y contribuye para el ranqueo de la universidad, y del centro de investigación y estudios avanzados de la población, y bueno, está en acceso libre, en la página de la universidad, en Cielo, en Redalí y en distintos índices internacionales, es de acceso libre, es decir, que se puede consultar para quienes tengan la preocupación sobre los temas demográficos del mundo, no solamente del Estado de México ni del país, sino de distintas partes del mundo, y hoy se está traduciendo al inglés, es decir, lo último que tiene la revista Papeles de Población, es ser traducida al inglés para ampliar el mercado, no solamente de habla hispana, sino de habla inglesa a nivel internacional, y bueno, recibir contribuciones de distintas partes del mundo sobre los temas demográficos del presente siglo, que van a ser los grandes hitos en términos de los estudios de la población. El CIAD se ha centrado en el estudio de la diversidad poblacional y de los enormes desafíos demográficos en América Latina, México y esencialmente en el Estado de México, mediante el análisis riguroso y sistemático de las transformaciones y tendencias de las variables demográficas básicas, fecundidad, mortalidad y migración. Mi nombre es Sergio Coctemo Gajela Rubro Linares, soy investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, y también soy profesor en la Facultad de Economía. Bueno, aquí en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, tenemos dos cuerpos académicos actualmente, uno es en el cual estoy yo, que soy miembro de ese cuerpo académico, es el cuerpo académico Procesos Demográficos y Política Social, y la línea de investigación que trabajamos es Envejecimiento Demográfico. Dentro de este cuerpo estamos el doctor Jaciel Montoya, la doctora Yuliana y el doctor Daniel Lozano y yo. En este cuerpo académico nosotros como investigadores tenemos varias ocupaciones, como la que es hacer producción científica, tanto de artículos, libros o capítulos de libro, también damos clases, la docencia, y bueno, otro elemento que tenemos es damos cursos o eventos académicos aquí en el centro, y actualmente vamos en la tercera sesión de cursos de software de SPSS, SAT y R, con base en datos sociodemográficos. Bueno, en realidad les voy a platicar sobre la línea de investigación que trabajamos, que es la de envejecimiento demográfico, en particular les voy a mencionar algunos datos del Estado de México que son importantes y que creo que se deben de saber. Por ejemplo, nosotros en la actualidad, en el año 2015, en el Estado de México había 1.5 millones de personas con más de 60 años. ¿Por qué estudiar el envejecimiento demográfico? Porque es un proceso que se tiene actualmente en México importante, dado que la población, tanto en porcentaje como en números absolutos, ha aumentado. En el año 2015 son 1.5 millones, y tiene que haber proyectado que para el año 2030 en el Estado de México haya 3 millones de adultos mayores. En la actualidad, ¿quiénes son o quiénes están estos adultos mayores en el Estado de México? Tenemos que 8 de cada 100 adultos mayores viven solos, también tenemos que 32% de los adultos mayores son viudos, 20% de los adultos mayores no saben leer ni escribir, como se podrán ver, es una población vulnerable, dado las situaciones en las que están. Y bueno, también sabemos que 1 de cada 3 adultos mayores sigue trabajando en el Estado de México, es decir, cuando ellos ya deberían de estar jubilados, ellos siguen trabajando, insertos en el mercado laboral, con condiciones laborales muy precarias, como por ejemplo, el 35% de estos adultos mayores, que siguen trabajando, tienen menos de un salario mínimo. Actualmente, la investigación que estamos desarrollando es una investigación sobre dependencia funcional de los adultos mayores, qué tanto los adultos mayores tienen dependencia para ellos en la vida diaria, si tienen limitaciones como para bañarse, y en la actualidad nosotros concluimos que la dependencia funcional es mucho mayor para las mujeres que para los hombres, a grandes rasgos, eso es lo que nosotros hemos trabajado aquí en el Centro de Investigación y tenemos varios proyectos de salud, envejecimiento y también trabajamos la parte de pensiones. Soy el doctor Eduardo Andrés Sandoval Forero, líder del Cuerpo Académico de Migración Interna e Internacional del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población. Este cuerpo académico realiza investigación que tiene que ver con uno de los temas centrales del Centro de Investigación, que es la migración. Varios son los proyectos que hemos venido realizando y en este momento estamos trabajando un proyecto que es sobre la migración de retorno, los retornados de Estados Unidos al Estado de México. Tenemos una serie de actividades fuera de la investigación que tienen que ver con la difusión, con la participación en diversos eventos, congresos internacionales, seminarios, simposios sobre la temática de la migración. También realizamos publicaciones relativas a este tema y el Cuerpo Académico también dirige una revista que se llama Huellas de la Migración. Es una revista de reciente creación, 2016. Estamos en el número 4 de la revista y trabaja no solamente artículos y ensayos relacionados con la migración en el Estado de México, sino también con la migración en todo el país y además con resultados de investigaciones realizadas en otras partes de América Latina. También les comentaba que publicamos libros unos sobre familia e inmigración, otros libros sobre migraciones y voces del sur y son investigaciones que tienen como propósito fundamental, además de conocer la problemática de los migrantes, de conocer toda esa gran complejidad que tienen el traslado de los migrantes, fundamentalmente los migrantes que se encuentran en condición indocumentada, no solamente el conocerlas, sino que tienen como propósito fundamental también derivar de ahí propuestas para la elaboración de políticas públicas y de política social de atención a este sector de los migrantes en México y particularmente en el Estado de México. En este cuerpo de estudios de la migración hemos realizado también varios simposios y conferencias y seminarios internacionales en el Estado de México que tienen que ver con la relación principalmente de la política norteamericana con la política migratoria en el Estado de México y en México en general. De esa manera es como nosotros venimos desarrollando investigación que aporta uno de los problemas centrales y principales del quehacer de la sociedad mexicana y mexicana en general. Entre sus funciones se encuentra aportar elementos para el desarrollo académico mediante sus funciones sustantivas de investigación, docencia, difusión, extensión y vinculación universitaria, así como contribuir al desarrollo de la investigación demográfica en el Estado de México y en la nación. Agradecemos al doctor Jaciel Montoya Arce, coordinador del centro, por dejarnos ser parte de la historia del CEAP. Continuamos con más. Más adelante les tendremos información sobre las actividades de alumnos y académicos del Centro Universitario Tenancingo que continúan trabajos en Ocuilan. El turismo cultural puede contribuir a elevar la calidad de vida de la población. Leopoldo Islas nos hablará sobre los trabajos de conservación en Nevado de Toluca y Parque Hermenegildo Galeana. Esto es Enjambre Universitario. Gracias por continuar con nosotros. Los invitamos a seguir las redes sociales de nuestra universidad para que estén enterados de todo lo que sucede en esta casa de estudios. Asimismo, los invitamos a hacer clic en www.omx.mx, la página oficial de esta universidad. Tenemos más información a través de las siguientes entrevistas con algunos universitarios. Leopoldo Islas Flores nos habla sobre el papel que tendrá la UAM en la coordinación en trabajos de conservación en el Nevado de Toluca y el Parque Hermenegildo Galeana. Llevamos casi un año trabajando en una estación de conservación ambiental en el Parque Estatal Hermenegildo Galeana que se ubica en Tenancingo, Estado de México y recientemente también vamos a trabajar en la estación Nevado de Toluca. La idea de esto es un convenio que se firma con la CEPANAF para realizar proyectos de investigación enfocados principalmente a inventarios de fauna relacionados también con educación ambiental y proyectos que vayan mucho con la parte de la educación científica. Lo que llevamos las partes importantes de estos proyectos es que hacemos un inventario actual y la fauna presente en estos parques. Cabe resaltar por ejemplo que en lo que es en el Nevado de Toluca tenemos el primer reporte de Yaguarundi que es el primer reporte a nivel nacional a esta altura que son arriba de los 2.400 metros sobre el nivel del mar y aparte los inventarios que hemos hecho sobre fauna de mamíferos medianos y grandes. Pero más o menos lo que hemos encontrado es que en el Parque Galeana está el 14% de los mamíferos presentes en el Estado de México incluyendo como dices especies sin peligro de extinción o especies que tienen alguna categoría de riesgo. Entonces de ahí la importancia de poder hacer proyectos enfocados a protección y conservación. Lo que hacemos ahorita es primeramente ver identificar la presencia y ausencia después queremos ver la abundancia y también usos que pueden digamos que del mismo ecosistema. Un caso que también es una colonia de murciélagos que se encuentra en este parque y que también le estamos dando una cierta digamos que una cierta importancia para que también sea algo turístico. Lo que se pretende hacer también es replicarlo un poco en el Nevado de Toluca y de ahí vamos a partir para hacer primeramente inventarios de fauna sobre lo que sería la zona alpina del cráter. La estación se encuentra en la zona del cráter y de ahí podemos hacer diferentes proyectos. La que se pretende también hacer es una especie de varios temas que es un inventario de fauna. También se pretende hacer un museo en el sitio que puede ser una parte de la parte arqueológica, también la parte histórica, también la parte digamos que involucre como a la parte social que sería también una parte de educación ambiental y también obviamente pues todo lo relacionado que tiene que ver con esta arena natural protegida. Lo que tratamos de hacer un poco también es un poco de divulgación científica. Lo que hemos hecho es por ejemplo en el Parque Galena hicimos un sendero, un sendero interpretativo. Esto es un recorrido que se hace por tres kilómetros que hicimos junto con alumnos e interesados en la zona. Hicimos un sendero a tres kilómetros y en este sendero tenemos señal ética de la flora y fauna que se encuentra en el lugar. Básicamente lo que tenemos que hacer es un tipo de educación ambiental no formal. Ricardo Lara Ramírez, investigador del SIGVA, realizó una estancia en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Escuchemos su experiencia. Mi nombre es Ricardo Lara Ramírez. Mi investigación que hice en el doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Esta investigación es sobre la evolución del sistema nervioso en vertebrados y de manera general lo que hicimos fue estudiar los patrones de expresión de una familia de genes que están involucrados en el desarrollo de las neuronas. Nosotros analizamos la expresión de estos genes en un organismo que se llama Lamprea. Bueno, las Lampreas, la especie en concreto es Lampetra planeri y esta especie es muy importante filogenéticamente porque pertenece al grupo más basal de los vertebrados, los acnatos. Entonces estudiar a esta especie pues nos puede dar pistas sobre el estado ancestral de los vertebrados y cómo fue la transición de invertebrados a vertebrados en particular para el sistema nervioso. Este tema pues yo lo desarrollé más de un tema más pequeño y pues poco a poco se fue, conforme fueron saliendo los resultados pues fuimos descubriendo nuevas cosas y con el tiempo pues el tema se fue expandiendo hasta abarcar todo el sistema nervioso y pues varios miembros de esta familia de genes. Las ventajas de estar en una universidad como Oxford es que es una universidad cosmopolita entonces puedes conocer gente de muchos países y gente que son pues expertos mundiales en diferentes áreas y una de las ventajas es que, por ejemplo, en los seminarios que son cada lunes, los seminarios del departamento pues traen expertos mundiales entonces traen gente de Estados Unidos, traen gente de Japón, de Alemania, de Francia expertos en el área y los tienes ahí de manera cotidiana, ¿no? Puedes hablar, platicar con ellos, puedes entablar colaboraciones Estudiar las lampreas sirve para entender la transición de invertebrado a vertebrado no importa qué aspecto sea, sea sistema nervioso bueno, mesodermo, ectodermo, fisiología, no importa nos ayuda a entender esta transición de invertebrado a vertebrado entonces sí tiene pues trascendencia en el área, en el área evolutiva pero sí hay varios laboratorios que tienen investigación activa y pues esta investigación da lugar a nuevas hipótesis y por lo tanto a futuros proyectos, ¿no? en corto plazo Recuerden que todos los sábados pueden escuchar el programa Salsa Cómo Va en punto de las 2 de la tarde por el 99.7 de FM en Unirradio y en el próximo bloque les tenemos más información de la Universidad Autónoma del Estado de México ¡Sigan con nosotros! Esto es Enjambre Universitario ¡Qué bueno que sigan con nosotros aquí en Enjambre Universitario! Tenemos más para ustedes y los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube como OMX TV ¡Estás en Enjambre Universitario! Es momento de conocer el quehacer universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México en nuestra sección de notas La OAM defiende la equidad de género como irrevocable conquista de las mujeres y de la sociedad Por esta razón es uno de los programas transversales más importantes del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 que impulsa la igualdad de oportunidades aseveró el rector Alfredo Barrera Vaca En el aula magna licenciado Adolfo López Mateos durante la ceremonia de entrega de reconocimiento a 275 servidores públicos mexiquenses que asistieron a diplomados y cursos que oferta la OAM en conjunto con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social subrayó que por los méritos de su intelecto conocimiento y capacidad de trabajo decenas de académicas universitarias conquistan lugares preponderantes al interior de la autónoma mexiquense Estudiantes universitarios son reconocidos con Premio Municipal del Deporte 2017 Claudia Galindo Villarreal, Axel Santos Mancilla y Jesús Hernández Bailón estudiantes de la OAM fueron reconocidos por el Ayuntamiento de Tuluca con el Premio Municipal del Deporte 2017 En sesión de cabildo se reconoció el destacado papel de los deportistas universitarios originarios de la capital mexiquense La OAM Cimbestab y Comecit desarrollarán un proyecto a escala mundial La OAM el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional CINESTAB y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Comecit colaborarán en la construcción de conocimientos que abonen al desarrollo científico universal Durante el recorrido que realizaron investigadores universitarios por las instalaciones de Laboratorio de Matemáticas Aplicadas y Cómputo de Alto Rendimiento Abacus del CINESTAB se subrayó que las tres instancias trabajan de forma coordinada para que académicos y estudiantes pongan en práctica sus conocimientos mediante la realización de estancias de investigación servicio social y prácticas profesionales en proyectos de alto impacto científico y social Estudiantes y académicos del Centro Universitario OAM Tenancingo continuarán la búsqueda del juego de pelota en Ocuilan Con el objetivo de encontrar un juego de pelota prehispánico y recuperar sitios históricos como Tlatucapa y el Castillo de la Reina el Centro Universitario Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México iniciará una nueva etapa de excavación arqueológica en el municipio de Ocuilan La directora de este espacio universitario Yvette Michelle Valdespín Valdés detalló que como resultado de una etapa anterior de estos trabajos se encontraron en tierros de la época colonial Por otra parte, indicó que hay algunos proyectos en proceso en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia como trabajos de excavación en el Cerro del Toloche ubicado en la capital mexiquense El turismo cultural puede contribuir a elevar la calidad de vida de la población Es necesario que México, ubicado entre los 10 países del mundo más visitados por los turistas aproveche su riqueza gastronómica y actividades tradicionales como la charrería a fin de elevar la calidad de vida de la población Consideraron investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México Marcelino Castillo Nechar experto de la Facultad de Turismo y Gastronomía afirmó que el turismo cultural representa el modelo de mayor preeminencia a nivel mundial Los turistas de países como Estados Unidos Alemania, Inglaterra y Francia están bastante informados y tienen el interés de conocer otras culturas Queremos agradecer a ustedes que nos siguen cada semana en este programa Enjambre Universitario También los invitamos a que consulten y participen en la revista universitaria La pueden adquirir en cualquiera de sus espacios universitarios Así es, también los invitamos a que nos sigan en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube Estén pendientes porque estaremos visitando los diferentes espacios que conforman la Universidad Autónoma del Estado de México Muchísimas gracias por su atención Nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!